Beni, el Departamento Amazónico de Bolivia, festeja un nuevo despertar. Desde el 2006, la gente amable y hospitalaria de la Amazonía Boliviana recibe la atención del Estado Boliviano con obras que dignifican la vida de hermanas y hermanos benianos. Se han entregado viviendas a las familias de bajos ingresos, modernas unidades educativas para la formación de la niñez y juventud. Apoyamos a la salud con avionetas ambulancias y construimos nuevos hospitales de segundo y tercer nivel. En los últimos 10 años, el Departamento Beniano se ha integrado como nunca antes, con modernas carreteras que agilicen la economía de sus habitantes y fortalecen actividades importantes como el turismo. Actualmente, se vienen ejecutando proyectos como la carretera Yucumo-Zamborja y Rurrenavaque-Riberalta. Se tienen comprometidos proyectos de integración caminera hasta el año 2020. Beni, esperanzas que renacen, un sincero homenaje a todos sus habitantes. Ministerio de Comunicación